Esta ronda es entre hermanas, entre compañeras de equipo. Se enfrentan dos contendientes. Tenemos a Viviana contra Verónica. Veremos cuál de las atletas azules en esta ronda y en las próximas se llevará este premio, esta recompensa personal. Atletas listas en tres. Dos, uno. Ágiles saltos de triángulo en triángulo. Verónica ya ha vivido un enfrentamiento con una compañera en aquel duelo contra Karen. Para Viviana es la primera vez que tiene una experiencia como esta. Viviana entra a la trampa de lodo. Y ambas están ya en la rastrera, en zig-zag. Llegan a la zona de lanzamiento, preparan sus tiros. Va por el primero. Verónica tiene una adentro. Y tiene la segunda. Esta ronda victoriosa es de Verónica. Tan solo en 43 segundos logró ganar y mantenerse en la competencia. Ha llegado la hora de la verdad. La final de este juego por recompensa personal. Que será entre dos atletas del equipo azul. Esta vez no tendrán que encestar dos de las pelotas, sino tres con las catapultas dentro de la caja. Se enfrentan Verónica contra Valentina. Una de estas dos recibirá el primer premio personal entregado hasta ahora en Hexatlón Colombia. Atletas listas en tres, dos, uno. Muy veloces. Inician en el circuito. Pasan el obstáculo central que pendula sobre la piscina. Valentina saca unos metros de ventaja. Pequeña puede ser un beneficio en pruebas como esta. Donde los espacios son reducidos. Está preparando ya su primera catapulta. Primer lanzamiento. No consigue. El segundo es exitoso y tiene ya una pelota dentro. Pero Verónica también. Valentina tiene dos. Verónica tiene dos. La próxima en tener su tercera gana esta ronda. Valentina lanza. No lo consigue. Verónica fue por sus balas. Ha regresado. Muy cerca, muy cerca. Valentina lanza y golpea contra la red. Otro lanzamiento. Valentina que gana esta ronda. Y ponen el primer juego de recompensa personal. En 53 segundos. Podrá disfrutar de un patacón con Ogao con alguna de sus compañeras. Primer juego de recompensa personal en Hexatlón Colombia. Esta vez para las atletas femeninas. Primera vez que tienen que luchar por intereses personales. Y la ganadora es del equipo azul. Valentina. Valentina. La ganadora del día de hoy. ¿Podrías acompañarme acá, por favor? ¿A cuál de tus compañeras eliges para que te acompañe a disfrutar de aquellos patacones con Ogao? ¿A cuál de tus compañeras eliges para que te acompañe a disfrutar de aquellos patacones con Ogao? Se puede hacer piedra, papel y tira. ¿Tú eliges el método? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo quisiera escogerla, escogerlas a todas porque todas son tan lindas, tan especiales para mí. Pero hoy me llevo a Pauli, porque Pauli, Pauli es una niña demasiado especial. Yo la vi con esa, así, ella se ve como muy ruda, pero ella por dentro tiene algo que es demasiado especial y me ha acompañado en muchos momentos, desde antes de entrar acá. Entonces, yo quisiera hoy compartir con ella sus patacones, y más que es de mi región. Paulina, por favor, acompáñala a Valentina aquí al centro. Muy bien, entonces, rojos, azules, pueden ir a sus respectivos espacios a descansar. Paulina y Valentina a disfrutar de su patacón con Ogao. Y con todos, nos vemos en la próxima competencia. ¿Qué comé? Ya comamos. Me va a pesar el celoso otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!